Lo de los TikTok, yo también lo hacía mucho por estar, hasta a veces estuve muy bajoneado en la pandemia, ¿viste? Estuve como muy, por momentos, no te digo, depresión, pero estaba mal. Mi esencia es así de boludear, de joder. Y bueno, y empezó como eso, a ver, bastante hate, como se dice ahora, críticos atrás. Fue una expresión. Por los medios mismos. A mí lo que más me dolió en un punto, los medios, los periodistas, ¿viste? Porque uno dice, los hate están atrás de una compu, son gente por ahí que no hace nada y que puede escribir y que está frustrada. Porque yo creo que muchas veces es eso, más allá que te puede gustar o no, la manera que se hacía. Y después se subieron un montón a ese bondi, por decirlo de una manera bien barrial. Y eso, decían muchos periodistas y medios y canales, yo los veía de la misma manera más despiadados, digo, qué mal. Porque después se habla del humanitario, de que no al bullying, no a criticar al otro por cómo se ha visto, o por cómo es o el peso que tiene. Y a mí me daban con un caño por eso lo he hecho de hacer un TikTok o una canción para divertirme.